¿Qué tal amigos? Mi nombre es Aníbal Reséndez y esta es la versión 3 del Live Pedal. Live Pedal ha sido un pedal muy exitoso tanto para el Quaker como para la banda Sun, que es de quien está basado, y es un pedal súper poderoso. Tiene tres pedales en uno, por así decirlo, y en este pedal ya los separaron cada uno de ellos. Es una distorsión, es un boost y es una octava. La distorsión está basada en el Rad Wide Face. El Rad básicamente es un pedal que no es ni boost ni distorsión, es como que las dos cosas, depende cómo lo uses, y tiene tres tipos de clipeo. El clipeo es cómo distorsiona y distorsiona diferente, depende del componente al que lo estés usando. En este primer ejemplo vamos a escuchar un tipo de clipeo con Op Amp y vas a escuchar más o menos cómo se escucha con poca distorsión y con mucha distorsión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el segundo ejemplo vamos a utilizar el modo asimétrico. En el modo asimétrico es un poco más duro, por así decirlo, porque está chocando una con otra, está haciendo que las ondas que está distorsionando choquen una contra las otras, pues es asimétrico y es ahí donde se escucha un poco más duro, por así decirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el tercer ejemplo vamos a utilizar la forma simétrica de la distorsión. Una de las cosas que no les había platicado y que no lo vemos ahí con JP es que tiene un sistema que se llama FlexiSwitch en los tres botones de aquí. Puedes prenderlos y apagarlos. Normal, ¿verdad? Pero aquí la diferencia es que si tú lo dejas presionado y lo sueltas, ahí se apaga el pedal que tú estés utilizando en ese momento. Esta tecnología FlexiSwitch lo tienen prácticamente ya todos los pedales de Airquake Devices y vamos a escuchar este ejemplo. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a escuchar el pedal con la octava. Esta octava está basada en el pedal de Shinei, es un pedal japonés también muy muy reconocido y es una octava. Si lo queremos ver de cierta forma es como tipo Jimi Hendrix, pero junto con un Rat y con la banda Son, nada que ver. Vas a ver cómo le da una textura desde los graves hasta los agudos. Y cuando haces cosas disonantes y cuando haces bends y cosas así, le da un carácter y un tono súper súper chido. Escúchalo. 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 ¡Gracias por ver! Otra de las cosas que tiene este pedal es que tiene una entrada de pedal de expresión. Este pedal de expresión lo que controla es cuánto va a entrar de esa octava. En este ejemplo JP está metiendo y sacando la octava, depende de lo que está haciendo y cómo está tocando. Escuchen este ejemplo. ¡Gracias por ver! Van comiendo, van masticando. Suena bastante interesante. Escúchalo y ponle atención cómo suena este pedal todo prendido al mismo tiempo. ¡Gracias por ver! Pues bien amigos, este es el Live Pedal versión 3. Lo tenemos en Guitar Gear. Y cualquier duda que tengas, ponla aquí en los comentarios. Y si tienes alguna otra pregunta, escríbenos por WhatsApp o en cualquiera de nuestras redes sociales. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y si no te gustó también escríbenos por favor y dinos qué fue lo que no te gustó y también pon qué pedal te gustaría ver a continuación, qué ejemplos te gustaría escuchar, cómo te gustaría escucharlo, etc. Todo nos ayuda a crecer. Mi nombre es Aníbal Reséndez y esto es Guitar Gear. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!